En la arepa Creo que hay que cantar con una vez Creo que hasta aquí no se hagan Un saludo Están viendo los colores Sí A los que embras A los que están todos A los que están todos Me conduce Se ve Jefe Me 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video.